...porque hoy recibimos una municipalidad que presenta las peores condiciones desde que éstas se han realizado hace 20 años. Resulta que vamos a encontrar hoy una municipalidad con su martillaje en el Estado, con derechos de más condiciones. Resulta que vamos a encontrar hoy una municipalidad con proyectos de institución tan mal elaborados, como por ejemplo, el desmoronamiento del financiero y de deportes. En donde las grandes partes de esta nación están completamente renovadas, pero con las que están colegas y los medios quebrados, por que no se nos quedó sin reposición. La comunidad debe saber que la municipalidad que recibió tiene un estado en contra de 300 millones de derechos a causa de haber perdido la demanda por no pagar el pueblo que haya proporcionado a la comuna. La comunidad debe saber que la municipalidad que recibió tiene un abastamiento de educación con éxito de Estado cercano a los 160 millones de derechos. Es decir, mayor de los 4 años, cuando el camino se le unió, se habló del descartador con éxito de Estado. Por su lado, con éxito, es más fuerte que la multitud, cuando debemos señalar esto, y a decir que vamos a terminar con las arbitrariedades, el fiscalismo y los abusos de poder. Vamos a trabajar con todos nuestros esfuerzos por hacer una gestión que se caracteriza por la tolerancia, el equilibrio y la licencia. Hoy, hago un llamado a ustedes, para hacer un trabajo que se vuelve a la misma, para hacer un trabajo transparente, aquí en la parte de la ciudad, y que responda a lo que la comunidad espera de sus autoridades. Gracias. 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 Gracias.